Y Llegaron Los Carnavales El Carnaval ha llegado para salir a cantar Las penitas de mi pueblo que te pones a llorar Las penitas de mi pueblo que te pones a llorar Recuerda que en barba marca ya no se puede tomar Recuerda que en barba marca ya no se puede tomar Una buena envía y clara que se debe manatear Una buena envía y clara que se debe manatear Los negociantes del pueblo ellos se ponen a hablar Los negociantes del pueblo ellos se ponen a hablar Los ríos contaminados que lo van a sanear Los ríos contaminados que lo van a sanear El pueblo está dividido, dicen que tiene razón El pueblo está dividido, dicen que tiene razón A los dedos por la plata lo ven de nuestra nación A los dedos por la plata lo ven de nuestra nación Presidente y congresista se ponen a pelear Porque no se lo que viene la riqueza nacional La riqueza de mi pueblo ya no se debe robar Sus tierras de mi pueblo ya no se debe robar Sus tierras de mi pueblo ya no se debe robar Presidente y congresista se ponen a pelear Porque no se parte bien la riqueza nacional La riqueza de mi pueblo ya no se debe robar Sus tierras de mi pueblo ya no se debe robar Sus tierras de mi pueblo ya no se debe robar Sus tierras de mi pueblo ya no se debe robar A bailar y a gozar Martín Tantalea Bueno En Quirozacucho Beso, 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 beso Música 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 Música